El Prosperi, esto es la DDI de Quilmes, donde fue trasladado, elegante, que ayer fue detenido en una de sus dos casas, parece que tiene dos casas, allí en Moreno, en el country de Banco Provincia. Claro, tiene su casa de siempre, en el barrio Bicentenario, en Moreno, donde hizo una... Tenemos la foto después de la casa. Hizo una casa de cuatro pisos. Pero esto fue en el provincia. La detención fue en el country de Banco Provincia, el episodio fue en el barrio Bicentenario de General Rodríguez. Si querés con Gaby, después te cuento bien los detalles de toda la historia. Lo trasladaron allí a la DDI fundamentalmente, porque lo que no querían es que hubiera gente en la zona de Rodríguez. Y ahí en la DDI donde está Gaby, tienen cuatro calabozos nuevos, hechos nuevos. Por eso lo trasladan ahí. Bueno, Gabriel, vamos con vos. Exactamente. Como vos bien decías, Antonio, lo trasladaron aquí para tratar de evitar que, digamos, su círculo de influencia llegara justamente con él. Sin embargo, vinieron, tanto sus padres como varios de sus amigos. Lo que más temprano te decía que él denomina como la mafilia, ¿no? Lo denomina de esa manera a ese grupo que lo acompaña permanentemente. Y que fue el grupo que protagonizó justamente aquel incidente de mayo por el cual está detenido en este momento. Elegante luego, recordemos, seguramente lo va a explicar mejor Carlos en instantes nada más. Elegante está acusado de privación ilegítima de la libertad por amedrentar y por colocar dentro de su auto a una persona a punta de pistola con el objetivo final de que liberaran justamente a varios de los integrantes de esa mafilia que habían sido demorados luego de este incidente que se dio a la salida de un boliche. Elegante está aquí en un calabozo, está solo, ha llegado en las primeras horas de la madrugada del día de hoy y va a continuar aquí hasta que se le toma declaración. Esto sería el día de mañana, Antonio Carlos. Así que Elegante va a tener unas cuantas horas aquí incomunicado por el momento. Bueno, ¿recordamos la historia? Sí. Vamos a meternos en el sábado 27. Sábado 27 de mayo. Escuchá la locura que cometió Elegante. Elegante estaba acá en Palermo. Estaba con un amigo de gira. A la madrugada, y cuando hablo de la madrugada, hablo de las 4 de la madrugada de ese 27 de mayo, se da un episodio muy particular en un barcito de General Rodríguez. Hay una pareja que no son matrimonio, ambos trabajan en el municipio de General Rodríguez, que estaban tomando algo. Sí. En la puerta, los amigos de Elegante. Sale esta pareja, uno de los amigos de Elegante atropella a la mujer con un auto, que estaba subiendo a la vereda, completamente borracho, le toca la pierna, no la lastima, se produce un intercambio de palabras con el hombre que acompañaba a la mujer. ¿Qué le dice el hombre al amigo de Elegante? Le dice, te voy a cagar a piñas, ¿qué estás haciendo? ¿No la viste que bajábamos del cordón? Y le dice, ¿qué me dijiste? Lo que escuchaste, que te voy a cagar a piñas. En ese momento, el detonante que te voy a contar ahora. Se va a esta pareja, que son vecinos de Elegante, si podemos después, Jime, tenemos la foto de la casa de Elegante en General Rodríguez, no en la casa del Banco Provincia. Se van a... Los vecinos viven en Diagonal, esta gente que te estoy nombrando yo ahora. Se vuelven a su casa. El amigo de Elegante, que son toda esta familia mafiosa... Sí, mafiglia creo que le dicen. Una paparruchada, sí. Bueno, está bien. Es un hombre de batalla. Sí, es el grupo 420, le dicen ellos, ¿no? Llaman por teléfono a Elegante y le dice, Elian, venite porque acá me quisieron pegar, me quisieron cagar a trompada, ¿sabés quién? Tal, no voy a decir el nombre. ¿Cómo que te quiso pegar ese? Sí, sí, me quiso pegar. Entonces Elegante agarra su BMW blanco nuevo, que está secuestrado por la policía, viene a toda velocidad, pasa por el peaje exultante, paga el peaje, deja plata y se va hasta General Rodríguez. En el camino llama por teléfono a quien ahora vamos a ponerle el nombre sin el apellido, Gastón. Gastón le declara, esto que te voy a poner acá ahora que vas a ver, está declarado en la causa. Gastón recibe un llamado, Gastón lo conoce a Elian de chico y atiende, le dice, ¿qué pasa, Elian? Le dice, te voy a matar a vos y a tu familia. Te metiste con quien no tenías que meterte. Y Gastón le dice, pará, calmate, le dice, ¿qué te pasa? Y Elian le dice, voy para tu casa, espérame ahí. Entonces Elegante, a toda velocidad, llega a General Rodríguez, madrugada, no hay nadie en el acceso oeste, y llega con el auto hacia dónde? A la puerta de su casa. Antes de seguir con las declaraciones hay un video de ese momento, tenemos que ahora vamos a poner. Llega con su BMW blanco, lo encara a Gastón, le saca un arma, Elegante venía manejando, y venía con unas 9 milímetros en la mano, réplica original, Dios sabrá. Y entonces pasa esto que vas a ver ahora. Esta secuencia que es de la cámara de un vecino, ese es el BMW de Elegante. Claro, vas a ver que se va a juntar gente, mientras te cuento qué pasó. Se acerca Gastón y le dice, ¿vos sabés con quién te metiste? Le dice, pará un poco, ¿qué te pasa? Le dice, subite al auto porque te mato. Todo lo que estoy contando yo, es lo que está declarado en la causa que declaró el denunciante, ¿sí? Acá no es que me contaron, lo que yo estoy contando es pura y exclusivamente lo que declararon entre otras personas a Gastón. Hubo 12 personas que ya sentaron delante de la fiscal Alejandra Rodríguez. Esta es la secuencia donde Elegante se va a llevar en su auto a Gastón, su vecino. Hay una discusión, después van a llegar patrulleros, lo cargan el auto y le dice, subite porque le dispara a uno de tus hijos. Estaban ahí los hijos de Gastón. Se sube al auto, se conocen, son vecinos. Y entonces le dice, ¿por qué amenazaste a tal? Le dice, no lo amenacé, atropelló a esta chica, que empieza con R, el nombre, Rosalía, no digo el apellido. Le dice, la atropelló y entonces vamos a buscar a Rosalía. Y de acá se van a ir a buscar a Rosalía. La levantan a Rosalía de arriba del auto. Si podemos, gíme, volvamos a la declaración. Y esto es lo grave. Está imputado por amenazas coactivas, amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Piso, 5 años. Máximo, 15 años. Más otras causas que tiene. 5 causas en total. Esta es la carácter de la causa hoy. Ahora vos fijate lo que declara Gastón que Elegante dice en el auto. Vamos a la próxima. Porque esto es lo grave. Yo te voy a contar dos situaciones que son, parecen de película, pero ocurrieron porque está declarado en la causa. Elegante habla por teléfono con alguien. Supuestamente la justicia ya tiene todo monitoreado porque tiene secuestrados los teléfonos. Y Elegante le dice, con esta pareja atrás y con un arma en la mano, preparame la quinta que llevo dos regalitos. Voy a llevar dos paquetes. Por eso ayer la fiscalía allanó la casa del country que tiene Elegante, allanó la casa en el barrio Vicentenario y allanó la quinta que tiene en Carlos Ken, donde hizo su cumpleaños. Allanaron todo. Secuestraron réplicas. Réplicas, AK-47, 9 milímetros, réplicas. No armas que puedan ser utilizadas para el disparo. Vamos con el próximo. Esto lo declara todo Gastón. En un momento, y esto escuchá porque esto es increíble. Así que el doctor, el juez Castro, piense bien la decisión. Castro, no importa que sea Elegante. La verdad que... Y el abogado Elegante, avísenle cómo es la causa, porque me parece que no la conocen lo más mínimo. Bueno, él lo que hace es siempre patear la pelota para... Es el abogado. Sí, está bien. Vos podés ser un abogado, todo muy lindo. Pero tenés que saber qué tenés entre manos. Quédate con esta imagen que te voy a contar ahora. Hay un patrullero y hay dos policías. Y hay un grupo de amigos que son los amigos de Elegante. Cuando Elegante está yéndose con esta pareja que retuvo en el auto, por eso es privación ilegítima en libertad, 20 minutos, para el lado del patrullero Elegante, que de hecho a los policías le digo no le tengan miedo, no les va a hacer nada. Pero era policía municipal, si no me equivoco, ¿no? No, no, policías de la buena herencia. Hay dos policías de la buena herencia. Poneme la placa un segundo nada más. Le dice Elegante a los policías, uno de los policías era nuevito, soltá a los pibes porque si no hago cagar a alguno de estos dos que tenía detrás del auto. El policía, porque estaban todos con las manos contra la pared, porque había una denuncia de que alguien había disparado inclusive, deja a los pibes, amigos de Elegante, en libertad y se van. O sea, se dieron ante la amenaza de un artista que se ha convertido en mafioso, ¿no? Porque digo, apología de la droga todo el tiempo, él sabrá lo que hace, y después todo el tiempo amenazando gente con armas en la mano. Ya esto excede, la verdad, digo, sea Elegante, o se llame Roberto o se llame Carlos, a mí me da exactamente lo mismo. Entonces se van y retiene a la pareja durante 20 minutos dando vuelta con el auto. También deberíamos explicarle Elegante que él tiene un teléfono y que las víctimas tienen teléfono. ¿Qué hizo la fiscal Alejandra Rodríguez con mucha experiencia? Le dice a las empresas, Triangulame las antenas. Lo estuvo pasando 20 minutos, 22 minutos. Los libera en una estación de servicio y como son vecinos, y Rosalía, esta señora que estaba arriba del auto, había ido al bautismo de la hija de Elegante, le dice, ¿cómo me vas a dejar acá? Bueno, toma plata para el remis. Y le da plata para el remis. Y se vuelve cada uno a su casa. El tema es que hoy, vos tenés a este hombre que declaró que tiene familia, que tiene hijos, que vive cerca de la casa de Elegante, que está amenazado de muerte. Seguro. Imagino que estará custodiado por la misma policía que le tuvo miedo a Elegante y soltó a los que estaban detenidos. No hay que tenerle miedo a Elegante. ¿Sabés qué pasa? Que Elegante no solamente se muestra mafioso, sino que tiene actitudes mafiosas. Y eso es lo grave. Entonces, ¿cómo sigue la cosa ahora? Yo pregunté la situación que tiene que ver con lo legal. Elegante debería quedarse detenido. Debería quedarse detenido con prisión preventiva. La fiscal le pidió prisión preventiva. Elegante, lamentablemente, va a estar un tiempo detenido y le van a dar, anótalo, hoy, le van a dar una excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria. ¿Qué significa esto? Paga para salir. Eso va a pasar. Te lo digo hoy antes de que declare mañana. Lamentablemente.